Así es, Andréita, seguimos con más información y bueno, hay que comenzar el año de manera responsable. Y por supuesto, una de las obligaciones que tiene mucha gente es el pago de los impuestos prediales. Y escuche bien, porque justamente en los bajos del Palacio Municipal se habilitaron 20 ventanillas para que la gente pueda hacer estos pagos, que incluso el día de ayer ya comenzó este pago de manera virtual, pero hoy ya es presencial, así que preste atención con esta información. Efectivamente, y si usted quiere hacer ese pago, mis queridos compañeros y amigos, ustedes pueden acercarse hasta las 5 de la tarde para poder pagar estos impuestos prediales. Y si usted lo hace hasta el 15 de enero, usted tendrá un descuento del 10%. Pero eso, y por eso también Danilo Esteves se encuentra en los bajos del municipio para traernos más información. Danilo, muy buenos días, feliz año amigo querido. Danilo, ¿me escuchas? Muy buenos días amigos, este es tu casa, feliz año. Les cuento que estoy aquí en las afueras del municipio de Guayaquil, puesto que desde el día de ayer se empezó a cobrar el impuesto predial en forma online, y desde el día de hoy, 7 de la mañana, de manera presencial. Pero esa no es toda la noticia. Hoy, verdad, el municipio de Guayaquil está dando facilidades e incentivos a la gente que viene a pagar los predios de manera puntual. Vamos a conversar con el ingeniero Johnny Alcibar para que nos esclarezca un poco de esta facilidad que está dando el municipio. Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias a la ciudadanía por haberse acercado y a ustedes por la invitación y oportunidad de poder informar. Desde el día de ayer ya arrancamos con el pago de los impuestos prediales que todos los GATS recaudan desde el 1 de enero. Es importante señalar que nosotros tenemos ahorita dispuestas 20 ventanillas de atención. ¿Antes eran 15? Antes eran 15. Las hemos aumentado porque obviamente queremos que haya un mayor confort para la ciudadanía. Que también tenemos como novedad que hemos ampliado el horario de atención. Habitualmente desde 8 y media a 5 es el horario normal, pero por el tema del impuesto predial lo hemos extendido de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Sobre todo en la primera quincena. ¿Por qué? Porque hay un descuento del 10% de pronto pago. Si usted cancela el impuesto predial entre el 1 y el 15 de enero, tiene ese 10% aplicado al rubro de impuesto predial. Ahora, ese impuesto aplica de manera presencial o de manera no presencial. Es decir, lo puedo hacer en pago en línea, en la red bancaria, en los auxiliares financieros como Western Junior, Banco del Barrio, Mi Vecino, Facilito, y tengo el mismo descuento sin necesidad de venir hasta la municipalidad. Perfecto. Me informaron que también hay unos kioscos donde se puede pagar. Así es. También tenemos lo que se llaman kioscos municipales electrónicos, que son pantallas táctiles como las que tenemos en los lugares de comida rápida o los bancos, en los cuales yo ingreso mi código catastral, me indica el valor que tengo que pagar, y si estoy de acuerdo, pongo a aceptar, ingreso mi tarjeta de crédito y listo. No hay que hacer fila, no hay que hacer espera, y lo puedes pagar de esa manera con tarjeta de crédito o de débito. Aquí también vemos que la mayoría de los que se han acercado este día a esta hora es personas de la tercera edad. Sí, en este bloque que está ubicado entre Agosto y Pichinche, tenemos un bloque de ventanillas dedicado exclusivamente a la atención de adultos mayores y personas con discapacidad, con atención preferencial, atención exclusiva, y tenemos otro bloque hacia el lado de Malecón y Clemente Ballén, que es para el resto de personas de otras edades y por otros impuestos. Bueno, aquí vemos que están con carpas, con sillas, todo ordenado, seguridad y una ambulancia. Así es, nosotros hemos pensado que nuestros adultos mayores deben recibir el mejor trato posible, esa es una disposición y una obligación también como ciudadanos con nuestra generación, que nos ha cuidado, que nos ha traído hasta acá, y queremos que ellos reciban el mejor trato posible. Es importante señalar que no es necesario que vengan, porque pueden pagarlo a través de los bancos, a través en línea, pero si deciden venir van a ser muy bien atendidos, como usted señala, tenemos carpas, sillas plásticas, botellas de agua, ambulancia y seguridad, para que estén tranquilos, de que no les va a pasar nada, y que van a estar muy bien cuidados. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero, por la información. Y ustedes, en su casa, ya escucharon, están todas las facilidades, se puede pagar vía online o manera de presencial, y hasta el 15 de enero con un 10% de descuento. Con esa información, volvemos a estudios. Gracias, Daniel.